Estamos aquí en el making of del nuevo video de el maestro Alberto Pedraza. Amor sincero, yo soy su featuring de esta canción, María Barracuda. Con el sabor de la cumbia, María Barracuda y Alberto Pedraza. ¡Abrazo! Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor. Amor, amor sincero, te quiero con el corazón, porque tú eres la que más preciosa que tengo en la vida. Porque tú eres la que más preciosa de mi inspiración. Todos los amores sinceros, aquí estamos en el bosque, en este bosque tan bonito, estamos en este bosque. Quiero que este videoclip sea de su agrado. ¡Gracias! Amor sincero, te quiero con el corazón. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Déjame! ¡Déjame! Es un videoclip que trata sobre la muerte, sobre dejar ir. Estamos muy contentos de que nos hayan confiado este proyecto. Y con un poquito de frío vamos bastante bien con las tomas. Con el tiempo todo el equipo ha estado trabajando desde muy temprano. ¡Déjame! 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 ¡Gombia! ¡Déjame! ¡Gombia! Gracias.